Me senté a tu lado sin saber Donde había quedado tu mujer Fuiste solo a la fiesta, me sentí deshonesta Porque he sido su amiga muchos años de mi vida Esperé que fueras para mí Desde el día en que te conocí Tuve mil fantasías, ella siempre decía Que eras tan fascinante El mejor de los amantes Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Una historia sin miedo Quedará un secreto entre los dos Si es que alguna vez te digo adiós No me siento culpable No me siento culpable Porque no es condenable Haber hecho este juego Haber hecho este juego el mayor de mis deseos Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Fue una gran aventura, una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Una historia sin miedo Una historia sin miedo Mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video